Pista rápida para CyberTrumming Juno Transformers Platinum Edition Optimus Prime Versión Year of the Horse Para celebrar el año del caballo del soviaco chino Hasbro lanzó un repintado del Masterpiece MP10 Con tonos de color rojo y azul más oscuros También se reemplazó todas las partes cromadas en color plateado por color dorado En el año en que salió a la venta esta figura El precio del MP10, tanto la versión Hasbro como la versión Takara Estaban a precios muy altos, por no decir ridículos Por lo que muchos optaron por adquirir esta versión La cual era bastante económica, aun cuando incluía remolque Hablando del remolque, vamos a verlo a continuación El cual tiene un detalle muy interesante Todo el remolque está hecho en plástico traslúcido Muy bonito el remolque Esto fue Vista rápida para CyberTrum 21 No olviden suscribirse a nuestro canal de Youtube Nos vemos